... ...pendientes de una mujer de 58 años que está a grave... ...en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...tras someterse a los tratamientos de un médico naturista en Jaén... ...tiene un ventrículo cardíaco perforado... ...y además tiene lesiones en el colon. Voy a ser muy claro, el cáncer, el cáncer lo traen las personas tóxicas... ...estas personas te han metido el cáncer en tu cuerpo... ...olvídate de meterte en un hospital, la quimioterapia mata. Tienes que tomar 10 gotas por la noche y 10 gotas por la mañana. ¿Pero es que lo que hay? Esto es cloro, es como energía diluida, hipoclorito. ¿Me voy a beber yo? Hipoclorito. La ciencia es la ciencia. Los médicos son los médicos. Sí. Un frasco no cura, porque entonces el cáncer no existiría. ¿Vale? No, no. No se puede jugar con la desesperación de la gente. Porque los médicos son lo que saben. Esto es desesperar, porque no saben qué va a pasar. Y eso no es normal. Yo tengo tres medicinas en una. Medicina psicosomática. ¿Tú viste las noticias? ¿Usted vio las noticias de él? No. No la viste, ¿verdad? Una mujer está a punto de morir con la ciencia esta de natura.